...y un año del Año Nuevo Andino y hoy precisamente es una oportunidad para conectarnos con nuestras raíces y conservar el legado, sabiduría ancestral y así mantener viva nuestra identidad. A continuación, me permito saludar a nuestras autoridades que nos acompañan en este día memorable. Saludamos la presencia del rector de la Universidad Nacional del Altiplano, doctor Paulino Machaca Ari. Saludamos la presencia del doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerector académico de nuestra universidad. La presencia del doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerector de investigación de nuestra universidad. El día de hoy también nos acompaña el magistre Valerio Lorenzo Arpasi, director de proyección social y extensión cultural de nuestra primera casa superior de estudios. Hoy también nos acompaña el doctor Ricardo Álvarez González, director general de administración de la Universidad Nacional del Altiplano. La presencia del doctor Johnny Rodríguez Mamani, director de la Dirección de Bienestar Universitario. La presencia también del doctor Julio Pedro Quispe Ay Machoque, jefe de la Oficina de Cooperación Nacional e Internacional. Hoy también nos acompaña la licenciada Karina Coila Ruelas, jefa de la Oficina de Recursos Humanos. Saludamos la presencia de los funcionarios, docentes, personal administrativos y, por supuesto, estudiantes de nuestra primera casa superior de estudios. La Universidad Nacional del Altiplano, identificado con nuestras raíces, conmemora esta celebración del Año Nuevo Andino, motivo por el cual se ha elaborado este acto protocolar de conmemoración, para lo cual, a continuación, anunciamos las palabras de bienvenida, que será a cargo del magíster Valerio Lorenzo Arpasi, director de la Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural de la Universidad Nacional del Altiplano, a quien lo recibimos con fuerte palmas. Señor rector de nuestra universidad, doctor Paulino Machacari, doctor, vice-rector académico, doctor Mario Cuentas Alvarado, vice-rector de investigación, doctor Ariel Velasco Cárdenas, distinguidos jefes de las distintas áreas que nos acompañan, señores decanos, queremos en esta oportunidad resaltar esta actividad tan importante que nos permite enlazar lo que verdaderamente es nuestra historia, nuestras costumbres y nuestras tradiciones, que en buena parte lo compartimos a diario y eso nos hace de que esta actividad nos pueda aunar más y también precisar de que cada cosa que hacemos es parte de nuestra historia, de nuestra costumbre y de nuestra tradición. En esta oportunidad, gracias a la presencia de todos ustedes, a los señores estudiantes, administrativos, docentes y público en general, a nombre de nuestra universidad queremos darles la bienvenida para que ustedes el día de hoy nos acompañen para poder resaltar esta fecha tan importante, tan significativo para nosotros dentro de nuestro contexto y el quehacer de la vida diaria. Sinceramente estamos muy agradecidos desde ya su participación de cada uno de ustedes y de la misma forma también nos acompañan hasta el final. Esperamos de que todo lo que se ha de hacer el día de hoy realmente también esté al agrado de ustedes. Muchísimas gracias. Bien, señoras y señores, la música y danza es parte de nuestras radices y tradiciones que se transmite de generación en generación en esta parte del altiplano peruano y como señal de identidad y acto que nos conecta con nuestro pasado, a continuación anunciamos la presentación artística a cargo de los integrantes de la Universidad Nacional del Altiplano con esta danza tradicional de nuestra región de Puno, Carnaval de Arapa, a quienes lo recibimos con caluroso y fuerte voto de aplausos. Las escuelas profesionales de turismo, economía y por supuesto la escuela profesional de educación artística con el programa de danza son los partícipes el día de hoy quienes nos van a deleitar con música tradicional de nuestra región de Puno. Adelante por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 conmemorativo que estará a cargo de nuestro señor rector, doctor Paulino Machacari, a quien lo recibimos con fuertes palmas. Doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerector académico. Doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerector de investigación. Doctor Valerio Arpasi, director de la Oficina de Proyección Social y Extensión Cultural. Señores decanos de facultad, colegas docentes, jóvenes y señoritas estudiantes, compañeros trabajadores y pueblo de Puno. Hoy, 21 de junio, es un día memorable, un día histórico y la Universidad Nacional del Altitlano siempre promoviendo la cultura, nuestras raíces culturales, celebra el Año Nuevo Andino, porque Puno es un pueblo valeroso, heroico, descendientes de nuestros Incas, Manco Capaj y Mamaoglio, de nuestros pueblos originarios, quechuas y aymaras. Por ello, la Universidad Nacional del Altitlano está comprometido con nuestra cultura, revalora y rescata estas costumbres que son muy buenas de nuestros ancestros, de nuestros Incas, que no sólo han promovido la danza, la música, sino también han sido pioneros en lo que es promover la economía rural, la economía incaica, la economía del pueblo, las costumbres, la danza, especialmente el nivel de organización, su alimentación de nuestros alimentos naturales de la zona. Puno es potencial de la soberanía alimentaria a través de la Facultad de Ingeniería Agronómica, la Facultad de Ingeniería Agrícola, la Facultad de Ingeniería Agroindustrial, la Facultad de Medicina Veterinaria, las facultades que promueven el desarrollo agropecuario en nuestra región de Puno. Puno tiene la mejor papa, la mejor quinoa, el mejor trigo, mejor habas, alimentos naturales que años y años han producido y abastecen la alimentación de la humanidad y también Puno es capital ganadera del Perú, la provincia de Melgar y allí tenemos los mejores ganados vacunos ovinos porcinos de alpaca y por eso la universidad siempre comprometido no sólo con la mejor formación profesional de nuestros estudiantes sino también promoviendo desde la universidad el desarrollo de la región de Puno y por ello colegas docentes jóvenes y señoritas estudiantes pueblo de Puno la universidad el día de hoy a las 00 horas y hasta que salga el sol que nos da vida ha hecho una ceremonia ritual en agradecimiento a la madre tierra que nos da alimentación y en agradecimiento al sol que nos da vida que nos ilumina y también recordando en este día tan importante desearle a nombre de la universidad nacional del altiplano feliz día del año nuevo andino un gran abrazo a todos este año nuevo andino sea un año próspero un año lleno de éxitos un año donde sus sueños se hagan realidad donde los grandes proyectos de la universidad se logren para que la universidad nacional del altiplano sea la mejor universidad del Perú y del mundo y logre la acreditación de las escuelas profesionales por ello que viva la universidad nacional del altiplano que viva causacho en Puno que viva el Perú que viva gracias muchas gracias al doctor Paulino Machacari el rector de nuestra primera casa superior de estudios hacemos un paréntesis a este acto protocolar para realizar el chayachi correspondiente en ofrenda a nuestra santa tierra Pachamama y en señal de buen agurio siendo ya el promediar el mediodía invitamos a nuestras autoridades universitarias para que puedan realizar el acto que es de costumbre en nuestro altiplano peruano el chayachi correspondiente una actividad desarrollada por la universidad nacional del altiplano a través de la dirección general de proyección social y extensión cultural de la universidad nacional del altiplano ahí podemos apreciar e invitar a nuestras autoridades universitarias para que brinden la ofrenda también a través de la chaya correspondiente a nuestros apus tutelares a nuestra santa tierra Pachamama y pedir como siempre el permiso correspondiente para todo acto que traiga bienestar a nuestra universidad y así como también a nuestra región de Puno y que sea en buena hora ahora invitamos al doctor Mario cuentas alvarado vicerector académico de la universidad nacional del altiplano que hará lo propio el agradecimiento el agradecimiento a nuestra santa tierra Pachamama y celebrar en armonía este año nuevo andino y que traiga bienestar desarrollo unidad en nuestra universidad nacional del altiplano ahora es el turno del doctor Ariel Velasco Cárdenas vicerector de investigación de la universidad nacional del altiplano y que sea en buena hora a continuación los funcionarios de línea de nuestra primera casa superior de estudios harán lo propio en señal de agradecimiento y buen augurio que sea en buena hora les recordamos que esta actividad viene siendo transmitida a través de nuestras plataformas digitales de la oficina de comunicación e imagen institucional y replicada a la vez vía televisión universitaria el saludo correspondiente a nuestros televidentes así como también a nuestra audiencia en las redes digitales invitamos al director al doctor Johnny Rodríguez invitamos también a los decanos de la facultad de ciencias de la salud así como también ahí podemos apreciar al decano de la facultad de ciencias jurídicas y políticas funcionarios también de nuestra primera casa superior de estudios muchas gracias por realizar este acto tan importante que nos conecta con nuestras raíces con nuestro pasado más de 5.000 años que se celebra el día de hoy en nuestra región de Puno y esta celebración también se extiende hacia nuestro vecino país de Bolivia bien bien señoras y señores continuamos con este acto protocolar de conmemoración y celebración del año nuevo andino a continuación presentamos más danzas en esta oportunidad presentaremos una danza característica y propia del altiplano tanto peruano como boliviano la llamerada que es inspirada en los arrieros y pastores de llamas y es bailada en actos principales de celebración como es precisamente el día de hoy lo recibimos con caluroso y fuerte voto de aplauso a los integrantes de la llamerada la llamerada de la Siempre bailan contentos y alegres La Gamerana de la Paz Siempre bailan contentos y alegres Por la Virgenia Maculadán Y la Candelaria de Puno Por la Virgenia Maculadán Y la Candelaria de Puno Así se baila el gamero De la ciudad rosada de la Paz Así se baila el gamero De la ciudad rosada de la Paz Mi Gamerita de la Paz Con pectona caliche y bonita Mi Gamerita de la Paz Con pectona caliche y bonita Podemos a cantar el gamero Alegrana los corazones Podemos a cantar el gamero Alegrana los corazones Así se baila el gamero De la ciudad rosada de la Paz Así se baila el gamero De la ciudad rosada de la Paz Así se baila el gamero ¡Fan el gamero! De la ciudad rosada de la Paz Elle es del gamero Música La Llamerada de la Opa siempre bailan contentos y alegres La Llamerada de la Opa siempre bailan contentos y alegres Por la Virgen Inmaculada y la Cameraria de Juno Por la Virgen Inmaculada y la Cameraria de Juno Así se baila la Llamerada de la Opa Así se baila la Llamerada de la Opa Muchas gracias y fuertes palmas A la Danza de la Llamerada y la Danza continúa en el... De género agrícola y costumbrista del distrito Aymara de Acora de la provincia de Juno A quienes también lo recibimos con caluroso y fuerte voto de aplausos Música 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 Con danza por parte de la scale Música 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 La cual estará a cargo del doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerector académico de nuestra primera Casa Superior de Estudios, a quien lo recibimos con caluroso y fuerte voto de aplausos. Muy buenas tardes con todos los presentes. Doctor Paulino Machacari, rector de nuestra Universidad. Doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerector de Investigación. Señores decanos que el día de hoy nos acompañan. Señor director general de Administración. Directores universitarios de Proyección Social. Queridos docentes, compañeros y estudiantes que nos acompañan. Primeramente quiero dar las gracias a nuestro Hacedor, las gracias a nuestra tierra, a nuestra Pachamama, por el año pasado. Por todas las bendiciones que nos dio, por la salud principalmente. Y pedirle que este año nuevo que inicie el día de hoy, derrame bendiciones en cada uno de nosotros y nos brinde, nos dé los deseos que queremos. Tenemos que sentirnos orgullosos de haber nacido en Puno, de estudiar en Puno, en esta, nuestra universidad. Y a que Puno es rica. Tenemos el orgullo de que hace 10 mil años, nuestros ancestros domesticaron la papa, a orillas de nuestro lago. Hace 7 mil años, domesticaron la quinoa y también los camélidos. Todos, todo ello ha hecho que seamos una cuna de importantes culturas. Culturas pre-incas como el Tiahuanaco. Y aquí también nació la cultura inca. Porque de aquí salieron los padres de esa cultura. Y posteriormente se desarrolló esa cultura que el día de hoy estamos mostrando a todo el mundo. Una cultura rica. Una cultura que deseamos cada uno de nuestros estudiantes, de nuestros egresados, los lleve en sí. Y sean los embajadores que la región de Puno necesita dentro del país y fuera del país. Por ello, el día de hoy les ofrecemos este compartir. Un compartir que nos hace el recuerdo que lo hicieron nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos y que pedimos que nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos sigan cultivando. Iniciemos ese compartir. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras vertidas a cargo del vicerector académico de nuestra primera Casa Superior de Estudios. En esta ocasión, hacemos extensiva el saludo también por la presencia al doctor Jorge Luis en Mercado Portal, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. Así como también del doctor Edgar Calhuanca Ábalos, decano de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Ya casi finalizando este acto protocolar de conmemoración y celebración del Año Nuevo Andino, vamos a continuar, vamos a presentar a más danzas. En esta ocasión, es el turno de la danza Tarpuy de Pucara, a quienes lo recibimos con caluroso y fuerte voto de aplausos. Les recordamos que las danzas que hemos presenciado el día de hoy han sido interpretadas por los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo, Economía y la especialidad de danzas de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Una vez más, los presentamos a la danza Tarpuy de Pucara. ¡Gracias! 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 programa, pero de profundo significado. Muchas gracias por haber participado en este acto conmemorativo del Año Nuevo Andino. Agradecemos la participación de nuestras autoridades universitarias, así como también de los distintos decanos de diversas facultades, así como también funcionarios de línea de la Universidad Nacional del Altiplano, así como también de los administrativos estudiantes en general y será hasta una nueva oportunidad. Permiso. Gracias. 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 Gracias.